Hola chicos de Viaja de Autocaravana He salido un ratito de la oficina Me voy a hacerles una visita a Comercial Caravaning Que quieren mostrarme los equipos de aire que están montando para la campaña de mayo Comentaros, como os decía, todos los meses van a tener una campaña Mayo va a ser el mes del frío, que le llaman Van a ponerles aire acondicionado a las caravanas o autocaravana, si lo quieres Y vaporizadores también a caravanas o autocaravanas, depende de lo que queréis elegir Y nada, me comentaron que los equipos le han llegado Que si los quería echar un vistacillo y tal Y bueno, pues os lo vamos a mostrar Que luego preguntáis en las redes sociales Qué es lo que ponen, qué es lo que no ponen, qué marcas y tal Bueno, pues para que sepáis un poco de qué va el tema Otra vez estamos en Comercial Caravaning Vamos a darle el coñazo porque he visto por ahí un par de cosas que nos interesa ver Han traído ya los Viesa para el tema de la campaña que tienen en mayo Me han llegado ya los Viesa, voy a desempaquetar uno Voy a tener la suerte de desempaquetar uno Y aquí tenéis un Cinderella Que os voy a enseñar uno que están montando en un auto No vamos a enseñar el auto porque el dueño, como es lógico, no quiere que saquemos su vehículo Pero es una autocaravana que la están preparando para dar la vuelta al mundo Bueno chicos, pues este es el Cinderella Que están montando en un vehículo Que están adaptando para dar la vuelta al mundo Bueno, pues este es el equipo que vamos a hacer el desempaquetado Para que lo podamos ver Es un Viesa para autocaravanas Y aquí tenemos todos los equipos que están ya en stock preparados para poder montar en los vehículos Bueno chicos, y este es el equipo que están montando para la campaña que han empezado en mayo Que lo llaman el mes del frío Y que van a montar en algunos este equipo de refrigeración Este vaporizador Y quien elija aire acondicionado, pues montará aire acondicionado Bueno, y este es el aire acondicionado que lo vamos a abrir ahora Esta es la rejilla del aire Y ese es el equipo Este aire acondicionado ya salió en un vídeo Que os dejaremos una etiqueta en la esquina para que podáis ver el vídeo Que estuvieron montándolo en una caravana remolque Entonces nada, vamos a abrirlo Ya he quitado ya las grapas y he roto los celos y tal Para poderlo abrir mejor porque costaba un poco el otro equipo Esta es la parte Fijaros Esta es la parte interior La que se ve dentro del vehículo Esto es lo que vais a ver Solo este grosor, fijaros Muy poquitos centímetros Y las salidas con sus filtros Lo normal La sonda de temperatura que está por aquí Fijaros Ahora os vamos a mostrar el aire acondicionado Que, como os digo, ya lo he abierto antes para agilizar un poquito el vídeo Bueno, pues este es el equipo Que están montando para la campaña del frío Bueno chicos, pues salimos de Comercial Caravaning Os hemos mostrado los equipos que tienen para la campaña del mes del frío Que lo han llamado ellos Que es el mes de mayo Con unos descuentes importantes en los productos De aire acondicionado y vaporizador Eh, importantísimo Importante Eh, primeros de junio Creo que el primer fin de semana de junio Están por confirmar, os lo diremos Van a hacer una fiesta del 25 aniversario Así que estaros muy pendientes del canal y de las redes sociales Porque van a hacer fiestas, actividades, un montón de cosas ¿Vale? Venga chicos, nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar Hasta luego